muy buenas tardes nos encontramos en un nuevo programa de ahí ser somos todos por canal 11 nos encontramos con nuestro invitado julio oliva alvarado alcalde de la comuna muy bienvenido un saludo cariñoso a todos nuestros vecinos que nos ven a través de este canal de don richard delgado que le enviamos también un maravilloso saludo y antes de empezar con el programa les recordamos una información muy importante sobre la escuela del campesino que se viene la segunda capacitación ya en este mes de agosto el próximo lunes 22 en el segundo piso de la casa de la cultura de aysén a las 15 horas será la capacitación de preparación de almacigos y sustratos moderada por la ingeniera agrónoma de la oficina del campesino danae sandoval si le recordamos nuevamente la información este lunes 22 a las 15 horas en el segundo piso de la casa de la cultura será esta capacitación que también se repetirá en la delegación municipal de villa mayiguales el miércoles 31 también a las 3 de la tarde y será la misma capacitación moderada por nuestra ingeniera agrónoma de la oficina del campesino danae sandoval que será sobre preparación de almacigos y sustrato estamos dejamos muy bien invitados a la comunidad y también dentro de nuestras invitaciones el este sábado 20 en el cerro del mirado en el cerrito mirador a las 6 de la tarde va a haber una actividad de rock en el cerro con las bandas ublicuatara rock al sur bongazo nicanor porro fernando prosa infelipe y los planos sepan así que quedan muy muy invitados para habitar estos espacios públicos sumándose a una jornada de rock y alcalde le aprovecho de de preguntar qué es lo que significan todas estas instancias culturales esa misma semana pudo visitar la la muestra humus que está disponible hasta también este sábado que está en el segundo piso de la casa de la cultura tuvo una visita mediada también estuvo presente en el festival de teatro ambiental en el polideportivo qué es lo que significan todas estas actividades culturales que se están realizando en la comuna y que es igual también se seguirán realizando durante los próximos meses sí bueno siempre lo he dicho estamos potenciando a través del municipio todas las actividades culturales en este caso esta muestra artística que hay en el segundo piso de la casa de la cultura maravillosa hay dos artistas hay ceninas ahí que están exponiendo a través de un programa de la universidad austral también estuvimos ahí con el teatro del medio ambiente que es donde participaron nuestros nuestros colegios y también son instancias maravillosas que estamos dando los espacios para que esto ocurra estamos muy preocupados porque sé que a través de la cultura nosotros podemos eliminar o disminuir las depresiones que hay tanto en nuestros adultos como en nuestros pequeños y estas instancias son especiales esta semana igual estuvimos también enfocados en la cultura con nuestras orquestas que ha ocurrido algo maravilloso ahí es importante que nuestra comunidad sepa estuvimos la presencia de la primera dama de chile que es la presidenta además de la fundación de orquestas y habiendo orquestas en todo el país eligen puerto aysén para venir a vernos a vernos cómo estamos cómo podemos mejorar y cómo podemos trabajar no es estas visitas no son al azar nos han identificado como una de las comunas donde hemos tenido mayor proyección en este último año por lo tanto eso para mí me llena de orgullo del que podamos estar potenciando a mí nuestra cultura en todos los aspectos estuvimos con los lanzamientos del libro también y y ahora próximamente vamos a lanzar otro libro que ya está en preparación por parte de nuestros encargados de biblioteca enviarle un cariñoso saludo a ayana jara quien dirige toda esta maniobra pero también como a nuestro encargado cultura cristian torres que él está promocionando también el que puedan tener espacios donde actuar nuestros rockeros y eso esas instancias son muy gratificantes el que podamos ver otras otros asentamientos otros lugares donde donde instalar escenario y poder hacer esto estas tocatas al aire libre así que muy contento y esperar que salga de la mejor forma y que el tiempo nos acompañe pero la idea siempre es potenciar la cultura en la cultura en nuestra comuna bueno así nos dejamos muy invitados para la actividad rock en el cerro que será este sábado 20 de las 6 de la tarde y también una lo que mencionó sobre la orquesta de aysén este viernes estará el concierto comunal el viernes 19 a las 5 de la tarde en el polideportivo y los invitamos a unirse a las redes sociales ya que se transmitirá se transmitirá en vivo por la por nuestra plataforma de facebook todo el concierto de orquesta de orquesta de aysén para que puedan ser también partícipes de la presentación de nuestras niñas y niños en razón también al tema de innovación cultura este fin de semana también estuvo presente el taller de innovación que fue dirigido a los dirigentes sociales y comunales de la red de la comuna que estuvo impartido por el carlos vignolo académico en la universidad de chile también si nos pudiera comentar sobre esa experiencia lo que significó la jornada del día sábado que estuvo que tuvo una gran convocatoria o un gran éxito la gente estaba muy interesada por lo que impartió en esa jornada el profesor si nos pudiera comentar también que usted estuvo presente durante todo el día junto con los dirigentes si bueno el trabajo que estamos realizando en materia de poder avanzar en esta capacidad de trabajo ante la sociedad que unas charlas que imparte el profesor carlos vignolo de la universidad de chile realmente muy satisfactorio porque la convocatoria que tuvimos para realizar esta actividad fue excelente participaron todos nuestros dirigentes sociales por lo menos los que se invitaron porque en el recinto no cabía más gente y también estos como se trabaja en grupo también no pueden ser tan masivos pero quedamos de acuerdo en que vamos a seguir realizando este tipo de talleres de charlas y potenciando sobre todo a nuestros dirigentes fueron momentos muy muy lindo muy satisfactorios y que a la gente igual agradece mucho cuando entregamos estas capacitaciones hemos estado en momentos bueno el día sábado fue larga la jornada pero muy satisfactoria así que me sentí muy muy honrado en que toda la gente me felicitara por el trabajo que estamos desarrollando en esta materia de la innovación social como le llama el profesor y de poder seguir aportando a nuestra comuna en materia de capacitaciones la gente necesita y quiere así que vamos a seguir trabajando en esta materia para seguir capacitando porque no solamente lo estamos haciendo en materia social sino que también para el campesino a través de nuestra escuelita entonces vamos armando herramientas para que la gente pueda tener capacitación en todos los aspectos así es y eso fue el sábado recién pasado el fin de semana y este fin de semana también estará presente en Islas Huichas si nos pudiera comentar sobre las actividades que se vienen preparando también para este fin de semana y que estará ya en terreno en Islas Huichas sí bueno dentro de la programación estaba nuestra visita Islas Huichas vamos con profesionales de Secplan ya que necesitamos avanzar en más proyectos de conectividad entre los vecinos ahí vamos con los topógrafos para hacer una escala llevamos una vivienda de emergencia para un adulto mayor que no estaba viviendo las condiciones que se necesitan vivir dignamente por lo tanto ya los trabajadores tanto de los PMU de Islas Huichas están habilitando el lugar donde va a ser instalada esta casa de emergencia así que vamos con profesionales del área del área del servicio social donde estaremos entregando las ayudas que han requerido los vecinos a través de nuestra asistencia social por lo tanto es un viaje como siempre con todos los profesionales que vamos y hacemos diferentes actividades además las múltiples reuniones que tenemos contempladas en una agenda bien dura normalmente comenzamos muy temprano con la agenda y terminamos muy tarde pero la idea es atender a todos los vecinos y poder resolver la mayor cantidad de problemas y también motivar a nuestros profesionales para seguir trabajando mucho mejor sobre todo en las comunidades así es y también hoy día se viene una actividad muy importante que es la ceremonia de entrega de terreno en el polideportivo por la reparación de techumbre este proyecto muy esperado por la comunidad y esperamos que se pueda resolver también de manera muy pronta si nos pudiera comentar sobre también sobre lo que será esta ceremonia sobre lo que espera el proyecto y algunos temas que no también nos va a querer acotar sobre esta entrega del terreno sí bueno han sido meses muy duros porque hemos presenciado cierto un invierno complejo y bueno esto hizo que el 22 de abril se haya volado parte del techo de nuestra piscina del polideportivo y nos mantuvo esta emergencia por cuatro meses casi de trabajo de profesionales para poder hacer el proyecto adjudicar el proyecto y ahora ya estamos en la entrega de terreno para que comience la ejecución son procesos que son muy lentos para la ejecución de un proyecto normalmente puede pasar un año para desde que se inicia hasta que se pone o se hace la entrega de terreno nosotros lo logramos hacer en cuatro meses consideramos que también es harto el periodo de la elaboración y de conseguir los recursos pero pusimos todo lo de nosotros para que esto funcione yo quiero agradecer ahí al tremendo equipo de profesionales que tenemos en nuestra unidad de Sexplan que realmente son unas personas muy comprometidas con los diferentes proyectos y las diferentes iniciativas que nosotros hacemos Bueno y en ese mismo sentido nos dejamos muy invitadísimos a ver la siguiente nota sobre la entrega sobre la ceremonia de entrega de terreno del polideportivo por la reparación de textumbre que veremos a continuación Hoy día se marcó el hito principal del proyecto que es la firma del acta de entrega terreno para poder ejecutar la reparación del sector piscina del polideportivo 21 de abril destacar la gran gestión y el gran liderazgo de nuestro alcalde Julio Uribe Alvarado quien en el gobierno regional pudo obtener los recursos necesarios para poder llevar a cabo este proyecto de esta envergadura agradecer también al equipo Sexplan a nuestra directora Rocío Borque a los profesionales Patricio Bernales Roberto Bilbao y todos aquellos que se involucraron de alguna u otra manera haciendo entrega de terreno para la ejecución de este proyecto que esperemos que en 60 días más esté recepcionado de manera provisoria ya para que nuestros deportistas que vieron mermado su rendimiento producto de esto puedan volver a entrenar aquí en su casa en Puerto Aysén Agradecemos las gestiones de todo el equipo encabezado por el alcalde a los concejales que también que estuvimos apoyando también ahí así que esperar que la empresa cumpla en los plazos establecidos y principalmente para el beneficio de todos los deportistas que hoy día fomentan lo que es la natación La intervención es básicamente replicar lo que existe en el resto de la cubierta del polideportivo que es un envigado de madera, madera de 2x5, pino radiata de grado estructural planchas de terciado de 18 milímetros, sobre eso una membrana hidrófuga que permite que no se moje y que no tenga problemas por las lluvias que a la vez le da cierta respirabilidad al sector por ser una zona también de piscina temperada que es muy importante Adicional a eso se están considerando 200 metros de cuerda de vida en el techo, en toda la cubierta dispuestos en una H para que se puedan hacer mantenciones más periódicas sin peligro de que pueda ocurrir algún accidente El monto aproximado es de 130 millones, se está haciendo a través de un proyecto FRIL dentro del marco del año 2022 Estamos muy contentos de que ya se inician estas reparaciones como bien ya lo comenté, hemos seguido con los entrenamientos, el club sigue con entrenamientos ya en la ciudad de Coyhaique y eso ha sido bastante gasto de energía, de recursos monetarios y por sobre todo volver a nuestra casa que es el polideportivo acá en la piscina En nombre de todo el club, desde la directiva, desde los socios, los apoderados y los nadadores y las nadadoras estamos muy muy gratos de que pronto ya podamos volver aquí y podamos cumplir con los logros de los deportistas de nuestros niños y niñas y jóvenes que cada día siguen igual entrenando a pesar de las dificultades y este hecho fortuito que pasó Bueno, ya estamos de vuelta y nos aprovechamos la ocasión para despedirnos, para llegar al final de nuestro programa y ya somos todos transmitidos por el Canal 11, le damos muchas gracias al alcalde, don Julio Uribe Alvarado por estar presente en esta ocasión, muchas gracias al alcalde, si quiere también despedirse de los televidentes y decir algunas palabras de cierre Sí, bueno, indicar de que hoy día tuvimos sesión del consejo por la mañana y donde aprobamos una iniciativa que esperemos que tengamos una muy buena aprobación por parte del consejo regional que es un proyecto de una iniciativa para hacer un poco más allá de 3 kilómetros de camino para Villa Mañiguales por lo tanto estuvimos con la visita ahí de don Manuel Curinao que apasionadamente indicaba las bondades que puede tener el abrir nuevas valles productivos y que estoy 100% seguro de que ello es así nosotros a través de la confección de camino podemos hacer que nuestra leña se abarate porque va a haber más producción en nuestro comercio y esa es una línea que queremos fortalecer Ojalá, si el gobierno regional no apruebe este proyecto vamos a poder hacer muchos más proyectos para poner más productos en el mercado y así poder bajar los precios de la leña Así que estamos muy contentos de lo que ha ocurrido hoy día en el consejo y enviarle un cariñoso saludo a toda nuestra comunidad a todos quienes nos ven a través de las pantallas del Canal 11 y decirle que su municipio está trabajando al 100% para avanzar en un mejor AIC yeeha 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 yeeha